Hola que tal amigos, en esta ocasión les enseñare como trazar un ovalo o elipse fácil y rápido sin necesidad de hacer tantos trazos utilizaremos una linea recta y una cuerdita el largo de la cuerdita determinará el largo de nuestro elipse colocamos nuestra cuerda con dos clavitos en las extremidades a unos 6 centímetros de lo largo que quedará nuestro elipse ya clavado tomaremos un lápiz y lo pondremos tal y como se ve ya tenemos la mitad de nuestro elipse, ahora continuamos con la otra mitad esto nos dio un elipse, un ovalo un poco ancho si tu quieres un ovalo un poco más delgado lo que tendremos que hacer es sacar nuestros clavitos un poco hacia las extremidades y nuevamente marcamos eso definirá nuestro ancho de nuestro óvalo, si lo queremos más ancho debemos de poner los clavos un poco más al centro, si lo queremos un poco más delgado debemos de sacarlo más hacia las extremidades gracias 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 esta semana